Cuestión social, cuestión social, hay que cambiar, se puede mejorar, cuestión social, cuestión social, cuestión social. Muy buenas noches, estamos en Cuestión Social en y por Radio Nihil, 98.9 de la FM AM680, www.radionihil.com.ar y además Canal 7. Hoy estamos acompañados por una médica, una médica uróloga. ¿Usted sabe que hay médicas urólogas? Sí, yo conocí algunas, pero no son muchas. Pero nosotros tenemos una acá delante que además de lo específico del tema nos va a contar acerca de su elección de carrera y cómo vino la mano. Es la doctora Fabiola Orivales, muy buenas noches Fabiola. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido, por acompañarnos. Y gracias por la invitación. Bárbaro. Y yo siempre hago la pregunta en las distintas profesiones con la gente que conversamos y a Gabriel le gusta, entonces tengo que por ahí hacerlo obligadamente. Pero a lo mejor un poco más atrás que lo que a Gabriel le gusta. ¿Por qué fue medicina? Yo creo que tenía 4 o 5 años de edad y quería ser médica y siempre, aparte de ser médica, me encantaba operar. O sea que tus propias muñecas eran las pacientes. Exacto, no, 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 era, pero yo de muy chiquita siempre tuve claro, es más, me acuerdo que en el momento de ponerme de novio le dije, mira, yo me voy a Mendoza porque yo soy de San Rafael. Me voy a Mendoza a estudiar medicina. O sea, fue siempre y no, 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 tenía siempre muy claro. Estás fuera de toda discusión y flaco, ¿te la aguantas? Sí, obviamente, no hay opciones, yo me voy. Mirá vos, o sea que ya venía así de chiquita, entramos en la facultad y porque es difícil, todos tenemos en algún momento de la carrera vamos viendo distintas especialidades que nos llaman más o menos la atención, otras son un trámite. ¿Y cuál era la que te llamó la atención primero? Cirugía. Cirugía. Siempre, y siempre tuve, me acuerdo, siempre trataba de buscar las cátedras dentro de la cirugía que tuviese más participación. Y de la cirugía, ¿cómo llegamos a la URO? Cirugía, rendí el primer año para entrar a cirugía, quedé, habían cuatro lugares acá en la provincia, quedé quinta, y en ese interín uno de los chicos que había entrado a ese lugar renuncia, entonces me voy a la facultad de posgrado a pelear por el lugar. Y como había una ley en aquel momento y el chico había renunciado después del tiempo permitido, no se podía ocupar el cargo. Entonces me dice, en la secretaría de posgrado me dice, Córrica ha pedido un médico, para la parte privada. Le digo, bueno, va a querer un médico, hombre. Bueno, me dice, andá, he tenido una entrevista con él y fíjate. Fui, tuve una entrevista con él, le interesó porque yo aparte, bueno, manejaba bastante inglés y él tenía muchos trabajos de investigación en aquel momento, entonces entré por ahí. Y bueno, estuve casi un año con Córrica cuando ya dije, estamos en el baile, bailemos. Fui, rendí y rendí bien para la especialidad y entré al Lago Mayor. Así que, bueno, ahí, acá estoy. Ahí vale la pena, yo creo, mencionarla. Tuviste una predecesora en el Laguna, también médica uróloga, Silvia Crán, que casi como que se empezó abriendo camino a las piñas. Y ha sido duro, no ha sido fácil. Yo creo que, a ver, ya ahora no, porque ya, bueno, yo ya llevo bastante tiempo y me he hecho un pequeño espacio y nadie me molesta, por suerte. Pero no es fácil, son todos hombres y por ahí es difícil tener un lugarcito. Hablemos de la vasectomía. Cuando dicen, le recomiendo que se haga una vasectomía, debería hacerse una vasectomía, ¿qué se le está diciendo a la persona? La vasectomía es el método de control de la fertilidad más, digamos, simple que tenemos ahora de aplicar, por el hecho de que es un procedimiento que se hace casi de forma ambulatoria. O sea, el paciente ingresa al quirófano, pero a la hora se va a su casa caminando y sin ningún problema. Tiene, obviamente, unos días de reposo porque hemos hecho una pequeña incisión de cada lado en el escroto para poder cortar los conductos de frente, pero realmente la recuperación es muy rápida. O sea, si uno lo compara en el hecho de, por ahí, de una ligadura de trompas, que es un procedimiento ya mucho más invasivo y mucho más difícil de que se recuperen, esto es realmente muy rápido. Sí, bueno, como usted decía, hay que tratar de decirle al paciente los pros y los contras por el hecho de que en muchos lados se comenta que hay reversibilidad. Claro. Pero es muy difícil. El conducto es muy pequeño, uno se asegura ligando, o sea, se corta el conducto y se ligan los dos extremos. Cada extremo se liga con una sutura. Entonces, después, la reconstrucción de ese conducto es muy difícil. Yo eso siempre se lo aclaro a los pacientes porque la primer, o sea, uno de los primeros comentarios que hacen es, ¿se puede volver otra vez a reconstruir? Y uno tiene que explicarles porque después, si fracasa en la reconstrucción, usted no me dijo nada. Claro. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que quede claro qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar después de volver a hacer la reversibilidad. Entonces, ya si el paciente lo tiene claro, uno ya se queda más tranquilo y sabe a qué se expone, sobre todo. ¿Sabías que irrigación pronosticó un año seco para todos los ríos de Mendoza? La oferta de agua para la temporada 2019-2020 será un 11% menor que la anterior y el caudal de los ríos con hectáreas bajo riego disminuirá en un 50% comparado con un año promedio. La situación es crítica. La escasez que atraviesa Mendoza desde hace más de 10 años requiere del compromiso de todos los mendocinos para que la sequía no nos afecte. Departamento General de Irreación. Los días se ponen lindos y la ciudad también. Con nuevos juegos infantiles, skate park, bicis gratuitas, plazas y parques renovados, te invitamos a que salgas a tomar aire y te tomes unos mates al sol. Vamos afuera, la ciudad de todos los mendocinos es tuya. Cuidala y disfrutala al aire libre. Tenemos una buena noticia. Ya inauguramos nuestros nuevos locales en la terminal de Omnibus y te ofrecemos promociones y descuentos a los principales destinos nacionales e internacionales. ¿Dónde? En el Ala Norte, primer piso, Chevalier, San Juan Mar del Plata, Autotransporte San Juan y Flechabus. Te llevan al mejor precio. Para verte y sentirte mejor con vos misma, venía a Kinesthetic, centro de estética y cuidado personal. Tratamientos corporales, faciales, depilación definitiva, belleza y mucho más. Decile chau a las arrugas, flacidez, celulitis y manchas. La última tecnología en estética está en Kinesthetic. Seguinos en las redes sociales y entérate de todas las promos. Kinesthetic. Sentite mejor. Te damos algunos consejos para que ahorres energía. Mantén el aire en 24 grados. Desenchufá los electrodomésticos que no uses. Y no te olvides de apagar la luz. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. IPB te brinda un nuevo servicio. IPB Autogestión. Ahora podés consultar tu estado de deuda, cuotas pagadas, estado de mora y toda la información relacionada a tu crédito. Registrate en www.ipbmendoza.gov.ar Gobierno de Mendoza. Con el esfuerzo de todos, estamos transformando la valle. Mejoramos caminos para estar más conectados. Asfaltamos más de 100 kilómetros en zonas rurales y urbanas con nuestros propios equipos. Fortalecemos las redes comunitarias, abriendo y acondicionando espacios públicos con la participación y compromiso de los vecinos. Incorporamos puntos Wi-Fi y estamos cableando con fibra óptica para que nuestros distritos cuenten con internet de alta velocidad a un precio diferencial. Apostamos al desarrollo con innovación, generando nuevas oportunidades de formación para toda la comunidad. Entre todos, estamos transformando nuestro futuro. Porque la valle somos todos. En Maipú, la cultura y sus hacedores culturales importan. Por eso se creó el Fondo Innovarte, el cual destina un millón de pesos anuales para subsidiar capacitaciones y proyectos culturales. La cultura es la manifestación de un pueblo. Yo amo la música y ahora tengo mi guitarra. En Junín, los residuos plásticos tienen un final feliz. En bases, tapas, vasos y botellas, entre otros residuos contaminantes, los reciclamos y les damos un final feliz al convertirlos en ladrillos para casas sustentables, tejas aislantes, útiles escolares, palos para viñas, mangueras y muchas cosas más. Participa en la campaña online para ganar vuelos en el globo de Junín y ayudanos a darle un final feliz a todos los residuos plásticos de tu departamento. Más información en finalfelizjunin.com Junín, desarrollo entre todos. Más información en finalfelizjunin.com Saben de dónde venimos Sin mala fe progresamos Y sin mala fe seguimos Como vinimos de abajo Saben de dónde venimos Sin mala fe progresamos Y nadie nos va para ahí Lo que te propones tú lo puedes tener No te caigas, levántate Es que en la vida solo hay que tener fe Lo que te propones tú lo puedes tener Muchísimas gracias de corazón ¡Gracias! 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 Arranquemos con la siguiente Marcelo dice, buenas noches, una consulta desde mi total desconocimiento. Cuando se hace la vasectomía, ¿se deja de producir esperma fértil? Desde ya, muchas gracias y saludos. El esperma se sigue produciendo porque el líquido que en realidad se produce durante la eyaculación lo genera la próstata y las vesículas seminales. Lo que sí, bueno, en los espermatozoides como no pueden acceder a la parte de la uretra que es el conducto donde se expulsa el líquido hacia afuera. Es un semen, sí, podemos decir que es estéril, que no tiene ningún espermatozoide. La fertilidad está, pero el caño no llega. Otra de las cosas que te preguntan, ¿afecta la vasectomía? Dice la gente, vamos a usar el término ese porque es el más claro para muchas personas. ¿Afecta la potencia sexual? No, en absoluto. La potencia sexual depende de la testosterona, que es la hormona masculina que no se afecta por ningún motivo su producción. El testículo sigue produciéndola normalmente. Exactamente, y se segrega la sangre, entonces por eso es que la testosterona no se afecta, la potencia sexual queda totalmente intacta, a su vez como el pene está inervado por nerviositos, que es lo que hace que se produzca la erección, tampoco se tocan, entonces no hay ningún motivo para que disminuya la potencia sexual. O sea que en eso, como dicen, la potencia, la virilidad, ni el deseo, se ve afectado de ninguna manera. Y algunos, hay una cosa importante, porque se realiza esta técnica de vasectomía y no llegan más porque tienen el pasillo de salida cerrado, los espermatozoides, pero desde esa puertita que se cerró hasta la salida quedaron. Exacto. ¿Cuánto tiempo todavía tiene posibilidades el hombre de que en una eyaculación haya espermatozoides vivos? Yo generalmente les pido que esperen un mes, usando métodos anticonceptivos y haciendo un espermograma al mes para corroborar de que no queden espermatozoides. Siempre les pido que sigan usando un método anticonceptivo hasta el mes, o sea, hasta tener el resultado del espermograma. Si el espermograma todavía persiste, espermatozoides, se prolonga más, se supone que ya a los dos meses ya no hay nada. Pero yo generalmente al mes ya no vienen los espermogramas sin espermatozoides. Sí, porque si consultan al colega Google, te dicen X días, tal cantidad de días y la persona se confía, o algunos dicen X eyaculaciones y transcurrida tal eyaculación, Ah, entonces ahora no pasa nada. No, lo más seguro es el espermograma. Sí, porque aparte los espermatozoides van madurando a la vez que van circulando por el conducto. Entonces van quedando y eso puede llevar un tiempo a que termine de salir y es un riesgo que uno no puede correr en ese momento. Sí, porque la indicación si no se nos fue totalmente al diablo. Pero un detalle que yo agrego solamente, si este señor no tiene una pareja estable y anda por ahí, igual tiene que usar preservativo, porque las infecciones transmisibles sexualmente... No... En el caso tuyo, Fabiola, ¿has visto ese incremento? O sea, desde el urólogo se ve el incremento de infecciones transmisibles sexualmente. Muchísimo. Estos últimos años ha sido, y más en los jóvenes, pero es increíble que yo les pido, por favor, que se cuiden, porque por ahí el HPV, si bien puede llegar a ser un poco más complicado de tratar, es fácil y no se complica, pero un HIV o una sífilis son casos más complicados y ellos no tienen realmente noción de las consecuencias que pueden tener. Es increíble. Sí, hace unos meses hablábamos con la doctora Ángel y conversábamos que se están viendo lesiones, lo que se denomina la sífilis congénita. Lesiones en bebés que cuando yo estudié, hace 40 años, era anecdótico. O sea, nosotros nos decían antes de la era antibiótica se producían estas lesiones y veíamos radiografías viejas de huesos de niños que nacían porque la mamá tenía sífilis y si se había contagiado el nene había nacido con sífilis. Era anecdótico. Sí. Hoy está viéndose otra vez. Sí, 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 no, es increíble la cantidad. Yo creo que es un poco de... No sé si es porque yo no creo que les sea desinformación, sino por ahí es un poco de falta, digo yo, de control y de que van por la vida como libres y no pasa nada. Y es parte de la omnipotencia del adolescente en el caso de los más jóvenes. A mí no me va a pasar. Eso le pasa a los tarados y yo no soy tarado, yo soy el más vivo. Sí, sí, sí. Entonces es parte de la omnipotencia. Y por el otro lado es ese empacho de información que termina desinformando. Muchos dicen, pero ¿cómo? Si hoy te acceden a tantos lados. Sí, acceden a un montón de lados equivocados. Sí, 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 totalmente. Que a lo mejor leen, sí, la sífilis y la abrenorragia o gonorrea se curan con antibióticos. Ah, se cura con antibióticos, no importa. Sí, sí. Tenemos una buena noticia. Ya inauguramos nuestros nuevos locales en la terminal de Omnibus y te ofrecemos promociones y descuentos a los principales destinos nacionales e internacionales. ¿Dónde? En el Ala Norte, primer piso. Chevalier, San Juan Mar del Plata, Autotransporte San Juan y Flechabus. Te llevan al mejor precio. Para verte y sentirte mejor con vos misma, venía a Kinesthetic. Centro de Estética y Cuidado Personal. Tratamientos corporales, faciales, depilación definitiva, belleza y mucho más. Decile chau a las arrugas, flacidez, celulitis y manchas. La última tecnología en Estética está en Kinesthetic. Seguinos en las redes sociales y enterate de todas las promos. Kinesthetic. Sentite mejor. Te damos algunos consejos para que ahorres energía. Mantén el aire en 24 grados. Desenchufá los electrodomésticos que no uses. Y no te olvides de apagar la luz. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. IPV te brinda un nuevo servicio. IPV Autogestión. Ahora podés consultar tu estado de deuda. Cuotas pagadas, estado de mora y toda la información relacionada a tu crédito. Registrate en www.ipvmendoza.gov.ar Gobierno de Mendoza. Con el esfuerzo de todos, estamos transformando la valle. Mejoramos caminos para estar más conectados. Asfaltamos más de 100 kilómetros en zonas rurales y urbanas con nuestros propios equipos. Fortalecemos las redes comunitarias, abriendo y acondicionando espacios públicos con la participación y compromiso de los vecinos. Incorporamos puntos Wi-Fi y estamos cableando con fibra óptica para que nuestros distritos cuenten con Internet de alta velocidad a un precio diferencial. Apostamos al desarrollo con innovación, generando nuevas oportunidades de formación para toda la comunidad. Entre todos, estamos transformando nuestro futuro. Porque la valle, somos todos. En Maipú, la cultura y sus hacedores culturales importan. Por eso se creó el Fondo Innovarte, el cual destina un millón de pesos anuales para subsidiar capacitaciones y proyectos culturales. La cultura es la manifestación de un pueblo. Yo amo la música y ahora tengo mi guitarra. En Junín, los residuos plásticos tienen un final feliz. En bases, tapas, vasos y botellas, entre otros residuos contaminantes, los reciclamos y les damos un final feliz al convertirlos en ladrillos para casas sustentables, tejas aislantes, útiles escolares, palos para viñas, mangueras y muchas cosas más. Participá en la campaña online para ganar vuelos en el Globo de Junín. Y ayudanos a darle un final feliz a todos los residuos plásticos de tu departamento. Más información en finalfelizjunin.com Junín, desarrollo entre todos. ¿Sabías que irrigación pronosticó un año seco para todos los ríos de Mendoza? La oferta de agua para la temporada 2019-2020 será un 11% menor que la anterior y el caudal de los ríos con hectáreas bajo riego disminuirá en un 50% comparado con un año promedio. La situación es crítica. La escasez que atraviesa Mendoza desde hace más de 10 años requiere del compromiso de todos los mendocinos para que la sequía no nos afecte. Departamento General de Irreación. La hiperplasia benigna de próstata. Sí, yo la estudié yo. Ahora me lo traduce, doctora, al español corriente. La próstata es una glándula que se ubica en el caminito entre la vejiga y la uretra que es el conducto que emite la orina hacia afuera. Entonces la próstata forma parte del conducto en la primera parte, en la salida de la vejiga. La próstata es una glándula, como les dije, que forma parte del semen y va creciendo con la edad por el estímulo de la testosterona. Si el hombre no tuviera testosterona, la próstata no crecería. Entonces, al ir creciendo, no es que sea un tumor, sino que crece de forma de un tejido que es benigno, que no produce cáncer, va tapando, obstruyendo la salida de este conducto. Crece hacia afuera, pero también crece hacia adentro. Entonces el conducto que tenía 7 o 8 milímetros de diámetro, pasa a tener 2 o 3 milímetros. Entonces la vejiga, que es el reservorio de la orina, tiene que hacer el doble de esfuerzo para poder eliminar la orina y que pase a través de ese conducto que está mucho más chiquito. Claro, le digamos que la cantidad de agua es la misma, pero la seque es más chica. Exactamente. De un canal pasamos a una asequiecita. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Como todo músculo, como tenemos músculos en los brazos que uno va al gimnasio y los trabaja, la vejiga, cuando la obstrucción es grande, empieza a tener que trabajar más. Entonces se engrosa. Va. ¿Cuál es el tratamiento que se hace? Yo generalmente... Una vez diagnosticada. Exacto. Comenzamos con la medicación, que generalmente lo que hace la medicación es desinflamar este conducto, volver a abrirlo, para que vuelva a pasar la orina sin dificultad. Si con la medicación uno hace controles con ecografía y el residuo, o sea, la cantidad de orina que queda después que terminan de orinar, no es, está, digamos, no es mucho, seguimos con la medicación. Pero ya cuando el residuo con la medicación no se modifica y yo me quedan 80, 100 centímetros cúbicos, a raíz del sufrimiento este que yo le digo de la vejiga, para que no afecte, termine afectando los riñones, se sugiere hacer una cirugía. ¿La cirugía por qué vía se hace? Hay dos métodos. Uno puede operar por el conducto, por la uretra. Generalmente, ahora ya como hay métodos más avanzados de electro bisturí que uno puede usar por la misma uretra, puede extender un poco más, pero generalmente se pone un límite de una próstata de 80, 90 gramos para operar por el conducto. Si son más grandes, uno prefiere hacer una cirugía abierta porque los resultados van a ser mejores. Perfecto. Doctor Olivares, ya. Una genia. Sí, muy bien. Nos explicó muy bien. Nos explicó muy bien. Estuvo bueno y me dejó otro tema grande para hacer un programa completo, como es el cáncer de próstata. O sea, que la vamos a volver a invitar, parece. Sí, sí. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado esta tarde. Esperamos que Cuestión Social haya sido de tu interés. Te esperamos el próximo sábado 19.30, aquí por Canal 7. Y no te olvides que miércoles, jueves y viernes nos podés encontrar en Radio Niwil, AM 680 y FM 98.9. Te esperamos. Cuestión social, cuestión social, hay que cambiar, se puede mejorar, cuestión social, cuestión social.